Que las mujeres nos maltratan, nosotros que las queremos, nosotros que las cuidamos, que las limamos, hasta les lavamos su ropa, sus calzoncitos, y aún así nos cambian por otro pueblo. Pero ¿sabes qué les va a pasar a esas mujeres que nos usan y nada más nos sacan la semilla de la vida? ¿sabes qué les va a pasar a esas mujeres pensioneras? ¡Algún día, pero algún día nos van a extrañar! ¡Ahora levantamos las manos! Me están matando mi decisión, y eso me quiere el corazón, aunque nos maltraten, aunque nos dulcen, ¡en esa noche que vivan las mujeres! ¡Ahora levantamos las manos! ¡Ahora levantamos las manos! ¡Ahora levantamos las manos! ¡Inhhhh! ¡Ahora levantamos las manos! ¡Ahora levantamos las manos! ¡Inường a tables de la gente! ¡In poderia ir ander las robas! ¡Inako! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!